Hola, soy de la fama, de la mujer bonita, sabe cosas que no me chuma De la mujer bonita, canto que un sol chico tiene, de diferentes caritas Sabe aquella de mi vida, sabe aquella de mi amor Sabe lo que yo te pido, que no te pido la vida, dame lo que yo te pido Esa vida la vida, sobre la que yo te siento, de tu boca y te escondía Sama de ella, de mi vida, sama de ella, de mi vida No te quisiera mi vida, pero porque te mantengo Yo te quisiera mi vida, pero porque te mantengo Solo vengo a sacarte, como la burra que tengo Sama de ella, de mi vida, sama de ella, de mi amor Dame lo que yo te pido, que yo te pido la vida Dame lo que yo te pido, que yo te pido la vida Quiero que yo te pido la vida, con la cintura para abajo Sama de ella, de mi vida, sama de ella, de mi vida San Marcos tú eres querido, se dice por donde quieras San Marcos tú eres querido, se dice por donde quieras Por tus mujeres hermosas, por tus flores de la vera Sama de ella, de mi vida, sama de ella, de mi vida Sama de ella, de mi vida, sama de ella, de mi vida Zamarcos tiene la fama de las mujeres bonitas, Zamarcos tiene la fama de las mujeres bonitas, Tandidis mach一个 tierra, de diferentes chinas, Zamarqueña de inrima. Ya con esta me despido, voy a dar una despedida, ya con esta me despido, voy a dar una despedida, Slima es el maribéron y quedarme los suicidas, Zamarqueña de inrima. San Marcos, tú eres caído Se les acordó donde quieras San Marcos, tú eres caído Se les acordó donde quieras Ver tus mujeres hermosas Por encima de la vida San Marcos, te doy mi vida San Marcos, te doy mi amor Que tú seas mi vida Pero con que te mantengo Yo te quisiera mi vida Pero con que te mantengo Solo te voy a hacer parte Como un amor de respeto Saber que ella es mi vida Saber que ella es mi vida Así es, señor Roberto Fuerte los aplausos A la familia Sánchez A la tía Rosita Y toda la familia Que bueno pues hoy Están de ambiente En la construcción de la ocasión Bueno pues ya Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video